Hola, yo soy Nuno y el día de hoy yo estoy en la UTEC y quiero que ustedes conozcan a unos jóvenes ingenieros que tienen unos proyectos bravazos, así que vamos a verlos. Estamos aquí con alumnos de ingeniería de la UTEC y quiero que ustedes sepan que esta plataforma se llama Buscamos Cómplices y todos estos chicos, Renzo, Mirella, Víctor y Andrea nos van a contar un poco más de qué se trata. Cuéntanos Víctor. Bueno, la plataforma Buscamos Cómplices es una plataforma que consiste en jalar gente que quiera apoyarnos en nuestros proyectos con comentarios o feedbacks, haciéndose cómplices de cada uno que puede ser el Cooler, el NanoPES o la Pulser UV. En esta plataforma los retos consisten en responder algunas que otras preguntas que les pueden ayudar a subir puntos. Estos puntos pueden ser acumulables a cada persona para que puedan participar en lo que son los sorteos. Cuéntanos Renzo, ¿esto tiene una fecha límite para inscribirse y para participar? La presentación final va a ser el 12 de diciembre, que va a ser prácticamente la fecha límite para, digamos, donde se va a hacer el conteo y la participación que ha habido de parte de los cómplices de cada uno. Se va a escoger cuál va a ser el proyecto que se puede decir ganador. Ellos son Mirella y Víctor, creadores de la Pulsera UV. Bueno, la Pulsera UV se trata de un gadget que te informa sobre la sola exposición de los rayos UV. Ya. Mirando estos LEDs te indica cómo avanza la radiación para que puedas tomar una medida preventiva. Nuestro propósito como Pulsera, como el equipo de la Pulsera UV, conscientes de que tienen que utilizar el bloqueador todas las épocas del año. Ajá. ¿Por qué? Porque puede ser que sea invierno, puede ser que sea otoño, verano, primavera. Todas las épocas del año hay radiación. Entonces tenemos que ser conscientes de utilizar el bloqueador. Somos aquí con Andrea, parte del equipo del Cooler Solar. Andrea, cuéntanos un poquito más cómo nace la idea para hacer el Cooler. La idea del Cooler es utilizar un recurso que es renovable, que lo tenemos, como el sol, para poder solucionar un problema que afecta a gran parte de la población peruana. Que es la falta de electricidad. Pues como saben, un buen porcentaje de medicinas, autovacunas, requieren estar a una temperatura adecuada. Y si no se mantiene, se echan a perder. Y en estas comunidades lo que falta es la electricidad. Entonces si planteamos un equipo que pueda refrigerar las medicinas sin necesidad de electricidad, solucionamos ese problema. Y eso es lo que hace el Cooler. Refrigera, mantiene las medicinas a una temperatura adecuada, utilizando solamente la radiación solar. Estamos aquí con Renzo. Renzo es representante del proyecto del Nano PES. ¿Cómo estás Renzo? Cuéntanos un poco más de qué se trata tu proyecto. Lo que viene es esta de acá es la carcasa que va a contener una biomasa. Y está hecha a través de cascada de naranja. Esta biomasa funciona como cuando uno jugaba de niño con un imán en la arena. El hierro se concentraba en el imán prácticamente parecido. La biomasa vendría a ser como el imán y en vez de pasar en la arena lo pasaríamos en el agua. Y lo que se pegaría alrededor de la biomasa sería los metales pesados. ¿Y el Nano PES nada? ¿Se mueve? ¿Se controla remoto? Va a tener un mecanismo mucho más complejo. Va a ser controla remoto y va a tener prácticamente toda la estructura que se posee casi como de un submarino. Dentro de toda su investigación, me imagino que deben haber hecho trabajo de campo en las lagunas. Oito, digamos, una de las zonas críticas acá en Perú es las zonas de Madre de Dios que están siendo dañadas por la minería ilegal. Como estos extraen olor, una de las madridas primas para poder extraer olor es el mercurio. Y el mercurio ellos lo vierten directamente en los ríos. Y las comunidades aidañas consumen directamente ese mercurio. Yo los invito a hacerse cómplices del cooler solar registrándose en la página de buscamoscomplices.pe para que ese proyecto sea de realidad y tengamos el cooler pequeñito en todas las partes. Si en realidad quieren aportar ideas o tienen alguna mejora que le puedan hacer a esta pulsera, son bienvenidos a entrar a la página de buscamoscomplices.pe y poder hacerse cómplices de la pulsera UV. Todas las ideas que ustedes nos puedan dar van a ser válidas y las vamos a utilizar para este proyecto. Pedimos que entren a la página de buscamoscomplices y nos ayuden haciéndose cómplices del proyecto Andando PES y respondiendo a los retos, manteniéndose activos y venir a las charlas que se van a decir conforme pase el tiempo. Cuéntanos Andrea, entonces, ¿hay una actividad que venga pronto? Bueno, tenemos la actividad en Modo PES que se realiza el 7 de noviembre. Ese día van a venir youtubers gamers a la universidad y vamos a tener también la oportunidad de presentar en nuestro proyecto a todos los cómplices que se hayan registrado y quieran conocer más sobre el cooler, sobre el nano PES o sobre la pulsera. Ese día vamos a estar respondiendo todas sus preguntas y los invitamos a venir porque también hay sorteos. ¿Qué gana el que gana esto? Utec nos plantea financiar con 10 mil soles para que así podamos tener ya un proyecto más concretado. Muchas gracias, chicos, a todos por estas pequeñas, breves entrevistas. Yo los invito a todos a que participen en buscamoscomplices.p y apoyen estos proyectos que no solo están generando un impacto en el medio ambiente para mejorarlo, sino que también están apoyando a los futuros ingenieros de nuestro país. ¡Chau!